Tura, historia, tradición y fe, todo ello en un mismo lugar, Caravaca de la Cruz. Es lo que se van a encontrar los peregrinos que visiten la ciudad en este año jubilar. Un 2024 cargado de emociones que es posible gracias a la apuesta de los miembros del Patronato de la Fundación Camino de la Cruz. Laukán es uno de ellos y su presidenta María Dolores García Mascarella, acompañada por Isabel Mendoza y María Mendoza, miembros también del Patronato, no ha querido faltar a la presentación que se ha llevado a cabo en su tour. Es algo grandísimo para nosotros el poder tener, para los murcianos tan a mano, tener a Caravaca y poder también recibir y acoger a peregrinos de todo el mundo. Este año va a ser muy especial y desde la propia Universidad Católica tenemos preparadas varias peregrinaciones con el profesorado, con alumnos, con deportistas, con olímpicos, en fin, que estamos deseosos ya de empezar a peregrinar. Unión especial a la de la Católica con Caravaca de la Cruz que se remonta a sus inicios. Son ya toda una tradición estas peregrinaciones organizadas por Laukán, unas jornadas de encuentro para toda la comunidad universitaria. Desde el primer momento ha habido una gran vinculación, desde el primer año jubilar, pues hemos estado ahí volcados, mucho antes de que se creara la fundación para apoyar todos los eventos que traen consigo un año jubilar. Pues desde el primer momento ha estado Laukán, no solo potenciando las peregrinaciones, sino también como un ámbito cultural, intelectual, para reflexionar sobre lo que supone el ser peregrino y el tener la cruz en el centro de la vida. Un camino de reflexión, amor y reencuentro que podrán vivir todos aquellos que inicien su camino hacia la Ciudad Santa.